Un peligro inminente es el que cada día decenas de niños y adultos mayores se enfrentan al cruzar el río Chicamocha para poder ir a estudiar o para poder ir a trabajar, todo porque no cuentan con un puente. El juez quince administrativo de Bucaramanga ordena a las alcaldías de Molagavita, Mogotes y a la gobernación de Santander capacitar a los niños campesinos para utilizar una polea o una tarabita para poder trasladarse así por la zona del río Chicamocha antes de iniciar las clases para usar de una forma más segura el medio de transporte artesanal. El juez dice que se debe capacitar a los niños para que pasen de forma segura por la tarabita en lugar de ordenar que se construya el puente. Ellos no tienen puente y nunca se les construyó, por eso es que adoptaron ese medio de transporte para poder ir a clase. Esto fue lo que dijo Marco Antonio Velázquez, líder social. Simultáneamente también pide que la gobernación implemente un plan de contingencia que permita la construcción de una estructura temporal para reducir los riesgos que enfrentan los niños, la comunidad educativa y los habitantes de las veredas aledañas al pasar por la actual polea o tarabita artesanal.